Congreso de Formación Ministerial. Empoderados 2018. Talleres, plenarias, impartición y administración. Viernes 30, sábado 31 de marzo y domingo 1 de abril. Invitados, Dr. Esosbaldo y Liliana Sica. Apóstol Daniel Márquez. Y el Dr. Marcelo Díaz. En la alabanza, ministrando el grupo Enani y alabanza CDM. Inversión 250 pesos. Inscripciones al 15 6443 2456. Dirección Juárez Beuchef 3080. Entre Alcina y Mancilla, Las Tunas, Pacheco. Organiza Ministerio Casa de Milagros. Invitan Apóstol Esosbaldo y Liliana Sica.